Yo creo que a mí una de las cosas que me parece sano es que aquí se vengan a debatir temas verdaderamente relevantes para el país fuera de las simples consignas. Y eso yo creo que por fin lo empiezo a ver en el debate y lo agradezco. Yo creo que tenemos que discutir temas como el tema del gas. Se ha hablado mucho de que este proyecto contempla la pérdida de la soberanía. Ya importamos gas. ¿No es eso pérdida de soberanía? Depender del gas del extranjero mientras estamos nosotros con una de las mayores reservas de gas que tenemos en el país. ¿No es eso perder la soberanía? Seguir con el mismo proceso que nos ha llevado a importar gas cuando nosotros lo tenemos. ¿No es perder la soberanía? Dejar... Si me permite, perdóneme. Senador Mayanz, ¿con qué objeto? Pregunta al proponente. Con todo gusto, senador Mayanz, al final. Gracias, senador Casillas. Al final, senador Mayanz. Continúe, por favor. No es eso. Todas las preguntas al final. Con todo gusto. Todas las preguntas las aceptará hasta el final de su intervención. Prosiga, señor senador. No es eso perder la soberanía. No solamente perder la soberanía, es perder el futuro y es perder el desarrollo. Porque mientras a los países a los que les compramos gas, les compramos gasolinas y les compramos petroquímicos, allá tienen el desarrollo, el empleo y el bienestar, mientras nosotros solamente pagamos por ellos, y a veces a precios muy caros, sin poder explotar esa riqueza que tiene México en favor de sus habitantes, esas son las preguntas que nos debemos de hacer. Para encontrar pretextos de esto, podemos encontrar muchos, para no hacerlo. Para no cambiar las cosas que sabemos y que estamos todos convencidos, que debemos de cambiar en beneficio del país, para eso sobran también pretextos. Pero aquí lo que queremos debatir no es el pasado de este país, es el futuro. Eso es lo que contempla este proyecto. Es el futuro del país el que debemos de debatir. En otros lados, como ya lo he dicho, hay desarrollo, empleo y sobre todo competitividad. No podemos aspirar a ser competitivos en materia de energía, en darle a los mexicanos una energía doméstica más barata, si no aprovechamos los recursos que tenemos. No podemos aspirar a tener desarrollo y empleo en las empresas que se instalen en el país porque no tenemos energía barata y de eso depende que aprovechemos el gas que tenemos y que no se sigan ya incluso migrando empresas a otros lugares que a pesar de tener obra de mano más cara están yendo a otros países porque la energía es mucho más barata que en México. Esto de abrir el gas, la producción del gas, nos coloca en una posición en México en la que dejemos de ser un país al que se le busca para poner empresas solo por la mano de obra barata y por el mal pago a los trabajadores, sino porque podemos competir teniendo energía más barata de la que hoy tenemos. Senador Barlet, el senador Casillas ha aceptado todas las preguntas al final de su intervención. Ya lo anoté, está usted anotado desde antes. Por otro lado, me parece que tenemos una discusión con el tema de Pemex que ya raya en lo bipolar. Hay quien se sube y dice en el mismo discurso que Pemex es una de las mejores empresas de México, válgame Dios cómo le vamos a meter mano. Y después al final del discurso terminan diciendo que es una de las peores empresas de México, del mundo y que está llena de corrupción, que cosa que sí es cierto, y que está llena de ineficiencias y de esto. Y por el otro lado, momentos después del mismo discurso dicen todo lo contrario. Yo creo que una de las cosas a las que más se le ha hecho daño en este asunto es a la falta de una valoración justa y correcta de Pemex. Pemex, por supuesto, que es una empresa que ha dado grandes resultados al país y que lo reconocemos y que queremos que siga dándolos, pero de mejor manera. Que siga siendo más eficiente, que se modernice, que tenga mayores recursos. Pero lo que no podemos hacer es negarle eso, porque negarle eso a Pemex es negarle también el futuro al país. Y yo creo que lo que debemos tener en cuenta es que si bien es cierto que Pemex es una gran empresa que hace cosas bastante buenas, por ejemplo, en el caso de la extracción de petróleo en aguas someras, no le podemos exigir ni siquiera que haga en aguas profundas porque no ha podido, porque le falta tecnología. Y en aguas ultraprofundas, pues ni pensarlo. Y las empresas petroleras que hace rato se mencionaba aquí, que son tan fuertes, lo fueron a partir de que se hizo una reforma como esta. Ninguna de ellas es una empresa monopólica. Ninguna de ellas es una empresa monopólica. Y tenemos el caso de Petrobras. Es una empresa que a partir de esa apertura desarrolló tecnología y es ahora una de las mejores del mundo, por ejemplo, en áreas de aguas ultraprofundas o de presal. Que cosa que no podía hacer cuando era una empresa monopólica. No podemos pedirle a Pemex que sea eficiente en aguas ultraprofundas y también en sacar gas y también en llantucimientos fracturados y en no fracturados. Y que además refine como el mejor del mundo. Eso no lo podemos hacer. No hay una sola empresa en el mundo que haga esto. Lo que debemos hacer es darle un trato justo a Pemex para que se pueda desarrollar y darle todos los elementos para que esto suceda. En esta reforma, lo que debemos de discutir no es el pasado de México, es el futuro de los mexicanos. Porque para lo que verdaderamente se necesita valor es para hacer lo que debemos de hacer por el futuro de México. No sólo lo que nos acomoda políticamente. Gracias. Senador, se han inscrito... Se han inscrito tres senadores... Bueno, dos senadores y una senadora para hacerle preguntas. Las vamos a desahogar. Ahora sí que de una por una. En primer lugar, el senador Fernando Mayanz. Sonido en la corul del senador Mayanz. Listo. Senador Vega. Usted y yo fuimos juntos a Colombia y nos entrevistamos con los que manejan la empresa petrolera allá. Y yo recuerdo que delante de usted y el senador Penchinas, el que maneja las acciones del petróleo, de los representantes de los 500 mil colombianos, comentó que ellos habían abierto la industria petrolera a raíz de las presiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Usted estaba ahí, y el senador Penchina y su servidor. Usted ha oído la frase, una frase célebre, que dice, hay que pensar globalmente, pero hay que actuar localmente. Creo que lo que ha sucedido con Pemex es plan con Maña, senador, no sé qué opina usted. No hemos, Pemex es la segunda empresa petrolera del mundo en utilidades antes de impuestos. Petrobras es poderosa, sin embargo, no se ha invertido en 30 años en la industria para refinar. Tampoco se ha invertido en ductos para el gas. Y, obviamente, usted fue, estuvo en el consejo de Pemex y fue secretario de la Función Pública. Yo creo, salvo su mejor opinión, que esto es plan con Maña, porque le estamos comprando el gas a Rapsol, que es España, que no tiene ni petróleo ni gas. Y ellos se lo compran al Perú. Entonces, pues, obviamente, si triangulamos, esto es como cualquier otra compra, no se la compramos a un cuarto, pues, tiene que ir teniendo ganancias. ¿Qué opina de eso? Bueno, la senadora Luz María Beristain. Sí, las preguntas, para que pueda contestar. Senador, como dije en mi intervención, usted escuchó que tiene una serie, más de 360 sustancias cancerígenas, lo que genera la perforación de las rocas en el subsuelo, en lo más profundo del mar. ¿Usted qué prefiere? ¿Que sea negocio o que haya agua suficiente cuando más de la mitad del territorio de esta nación vive una sequía escalofriante, en la que todos los días se muere el ganado, los sembrados, los niños, en los que las familias a veces no tienen ni siquiera una cubeta de agua para subsistir? Es preferible que haya negocio, aunque no haya personas, y aunque no podamos ni siquiera tomar un vaso de agua, como sucede en el estado de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer si eso es negocio? ¿De qué nos va a servir generar más recursos? Si la vida se va a extinguir con este tipo de industrias, como el gas shale. No todo es redituable, no todo es negocio. El estado tiene que ser el rector de la economía, el que genere dividendos para todos por igual, no sólo para los que estudian en Chicago o tienen otras posibilidades. El estado tiene que cuidar a los 118 millones de gobernados. Es preferible no hacer negocio y tener agua para todos y no venir a contaminar con sustancias carcerígenas a nuestros niños. Se gobierna, no se busca el negocio. No todo es negocio en esta vida. Es mejor la vida misma. El agua, el agua es preferible al negocio del gas. Gracias, senadora. Y por último, senador Casillas, la pregunta del senador Manuel Barlet. ¿Tú también? Ah, perdón. Y falta el senador Adán Augusto López. Senador Barlet, por favor. Le voy a hacer una pregunta al señor ex-contralor de la República. No sobre ese tema, no se preocupe. Le voy a hacer una pregunta que se la haría yo a todos ustedes subiendo ahí. Le voy a hacer una pregunta que se la haría yo a todos los que han subido. Echa usted un alegato y dice, importamos gas, importamos petroquímicos, importamos tal, importamos tal, y nosotros estamos perdiendo tal. Y su conclusión, dice, y es la de todos los que están pasando, su conclusión es traer a los americanos a que lo hagan. ¿Por qué es un asunto de política en donde Calderón está comprometido hasta acá, y Fox también? Es un asunto de política errática. Es un asunto de una voluntad de privatizar desde Salinas en adelante. Entonces, dice usted, me parece absurdo, vamos a importar todo, vamos a importar todo, entonces vamos a traer a los americanos para que lo hagan ellos. ¿Por qué no dice usted que lo hagamos nosotros y cambiemos la política destructiva? Y no esta que va a arrumbar a Pemex, porque dicen, otra cosa que dicen que es increíble que lo digan, dicen que no se privatizan nada, que no se privatiza el petróleo. Nadie habla de privatización, están desnacionalizando el petróleo, o sea, privatizándolo al extranjero. Así es que dicen cosas que, la verdad, qué bueno que está usted buscando que haya debate serio, eso dijo usted cuando se fue aquí. Bueno, pues es serio, ¿por qué concluye usted que si importamos todos, todo, vamos a tener que traer a los americanos para que lo hagan ellos? No le entiendo, ¿por qué no dice usted? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Muchas gracias. Gracias, senador Barlet. Y por último, la pregunta del senador Adán Augusto López. Señor senador, le escuché hace un rato, en su primera intervención, que hablaba usted de que con esta reforma va a terminarse la corrupción en petróleos mexicanos. Nunca mencionó a la Comisión Federal de Electricidad. Yo le pregunto al exsecretario de la Función Pública, ¿qué hizo específicamente para combatir la corrupción en petróleos mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad? Recordemos el caso de Moreno y el de las turbinas que se pagaron al triple para los túneles de Alto y Grijalva. Porque los mexicanos saben que delante de los ojos de usted pasaron todas las ratas de petróleo mexicano y de la Comisión Federal de Electricidad. Muy bien. Empiezo por el del senador Mayanz. Bueno, yo escuché alguna referencia en esa reunión que dice, pero no lo que usted dice. Incluso se lo aclaré saliendo. Primero, a nosotros no nos presiona nadie. No nos presionan los americanos. No hemos tenido ninguna reunión secreta, ningún cónclave con Obama o con las fuerzas oscuras de este mundo. No es necesario para llegar a la conclusión de que estamos mal en el tema de energía y que tenemos que hacer un cambio. Esas especulaciones tan fantásticas, la verdad es que no le veo ningún sentido contestarlas. Pues yo no leí ese cuento. ¿Cómo le contesto? Esa no era para usted, por cierto. Pero a ver, en el tema que usted menciona y que dice bueno, lo que falta es que no le han dado dinero a Pemex y por eso no ha funcionado. A Pemex se le cuadruplicó el dinero para exploración y explotación y producimos y extracción. Y sacamos menos petróleo. Y sacamos menos petróleo. El tema no es dinero. O no solo es dinero. Pero el problema es que no hemos desarrollado tecnología y esta propuesta lo que hace es buscar que se pueda desarrollar tecnología en México. ¿Por qué entonces están mal ductos y todo lo demás? Ciertamente coincido con usted porque lo que le ha sobrado a Pemex es control presupuestal. Porque no puede Hacienda decir donde ponga, no ponga en un ducto. Por eso le estamos quitando del yugo de Hacienda. Eso es justamente lo que dice este proyecto de dictamen. Coincido con usted en esto. Estamos de acuerdo entonces en esa parte del dictamen. Y por el otro lado, como ya lo expliqué anteriormente, le exigimos a Pemex que extraiga petróleo, que explore, pero además que haga un trabajo excelente en la refinación, en los ductos, en todo lo demás. Bueno, pues ahí evidentemente Pemex no ha podido y necesita ayuda. Ahora, no ha podido Pemex porque los trabajadores de Pemex son incapaces. O por alguna otra razón de esas, le puedo decir que no. Porque donde se ha asociado en Estados Unidos con trabajadores mexicanos, tienen ganancias y lo hacen bien. Y se trae mucha de la gasolina que se importa a este país, la traen de una refinería de Pemex que está en Texas. Y la mayoría de los trabajadores son mexicanos. Muchos trabajadores son mexicanos. Hay muchos mexicanos trabajando allá. ¿Qué es lo que queremos? Pongámosle reglas para que lo hagan aquí. Y los trabajadores de Pemex tienen la suficiente capacidad para ser buenos también en eso. Pero pongámosle las reglas para que aquí lo hagan. Y no digamos que con las mismas reglas lo que no ha funcionado, entonces va a funcionar mágicamente simplemente porque no hacemos ningún cambio. Por el otro lado, senadora Bernstein, yo creo que ese es un falso dilema. No es tener gas y matar de hambre a la gente. Entonces, ¿para qué lo queremos? Al contrario. Al contrario. Lo que queremos es tener el gas sin quitarle el vaso de agua a nadie de la boca. Porque no es necesario. Primero, el tema del gas sale es un asunto que ha evolucionado de manera importante en los últimos cinco años. Efectivamente, cuando empezaron con los métodos de extracción de gas sale y que tenían problemas con los encamisados de los tubos, empezaron a tener dificultades de ese tipo. Ese asunto ha sido solucionado con las nuevas tecnologías. Y por supuesto que no se trata de dejarle abierto a cualquiera que llegue a contaminar. Por cierto, aquí se contempla la creación de una agencia que esté haciendo las inspecciones y que sancione y pare incluso cualquier explotación que vaya a causar una contaminación. Ese asunto del cuidado del medio ambiente para nosotros en el PAN es irrenunciable. Pero es un falso dilema decir que si tenemos gas nos moriremos de sed. Ese es un debate falso, por supuesto. Y en el tema que el senador Barrio decía bueno, yo nunca dije que íbamos a traer aquí a los americanos. Hay hasta una cláusula de contenido nacional. Sin embargo, nunca lo hemos dicho, señor Barrio. Senador Barrio, eso es lo que usted dice de nosotros. No lo que nosotros decimos en el debate. Nosotros jamás hemos dicho que traeremos a los americanos. Hemos dicho sí que haya por supuesto competencia. Y si vienen los americanos a competir está bien. Y si vienen los colombianos también. Y si vienen los brasileños también. Y si vienen los noruegos también. Así es, señor Senador Barrio. Eso es de lo que se trata al darle nosotros competencia al país en temas energéticos. Y les recuerdo que el propio proyecto de dictamen contempla una cláusula de contenido nacional. Así que ahí está asegurada la participación de los mexicanos. y tampoco le puedo dar la lista de los mexicanos porque si digo que los mexicanos se toman y dicen ah bueno entonces serán los explotadores. Senador, permita al orador que termine. Y por el otro lado por el otro lado en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad y lo que hablaba el senador acerca de la corrupción por supuesto que lo vi no solamente eso se encarcelaron se encarcelaron no solamente a quien menciona usted Néstor Moreno si ya no está en la cárcel créame usted no es responsabilidad del senador anterior el señor se quedó en la cárcel cuando el gobierno anterior terminó no solamente a él sino se le iniciaron denuncias penales a muchos y lo que hay que hacer en este país para combatir la corrupción que es lo que se está haciendo en otro salón justamente es crear un órgano anticorrupción que verdaderamente pueda castigar porque denuncias y procesos los hubo y muchos y además con resultados muchas gracias